El libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 Y dice la palabra Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Amén Dile Padre Celestial Dispongo mi corazón Señor Para aprender más y más Señor De los ministerios Padre Que tú has dado a tu iglesia Y que yo soy parte Señor Por la fe De estos ministerios Y pues mi corazón Está dispuesto a entender y comprender Señor En este tiempo del fin Cómo Ser agradecido Y cómo honrarte Señor Con estos ministerios Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Tomen asiento Tal como hemos visto En el anterior mensaje Respecto de los ministerios que el Señor Jesucristo constituyó Y hemos tocado Y hemos tocado La función de los apóstoles Y también la función de los profetas Y ahora Algo muy importante Para cumplir la gran comisión Amados hermanos Y vamos a ver la función De los evangelistas Vamos a ver la función De los maestros Y también De los pastores Amén Todo en el orden En el que está Efesios 4.11 Los evangelistas La palabra que se traduce evangelista En el Nuevo Testamento Es un sustantivo tomado del verbo Evangelizomai Evangelizomai Que significa anunciar noticias Amén Y generalmente se traduce esto Predicar el evangelio Anunciar las buenas nuevas Anunciar las buenas noticias De salvación A los muertos vivos Amén Y es así Que los evangelistas Eran hombres de Dios Que el capacitaba Que el Señor Jesucristo Capacitaba Y comisionaba Para proclamar el evangelio Para proclamar las buenas noticias Amén Y esas buenas noticias Implicaban la salvación De la persona De la salvación De una familia Entera Y cuando hablo de familia Padre, madre, hijos, tíos, sobrinos Y etcétera, 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 etcétera Amén Y bueno Los evangelistas Eran los que iban detrás De los que no eran salvos Y ayudaban Y ayudaban En el Nuevo Testamento A establecer Una nueva obra En cada ciudad En cada rincón En cada cantón En cada lugar De el país Y cuando Amados hermanos Se manifiesta El evangelio El evangelista Siempre Lleva Un corazón En su corazón En su espíritu La oferta Y el poder De salvación Amén La oferta Ofertando La salvación Para tener Vida eterna Amén Para que pueda Consolidarse Como un extranjero Y peregrino En esta tierra Porque tenemos Una patria celestial Allá en los cielos Que es la nueva Jerusalén Amén Entonces amados Escudriñando Las escrituras El ministerio De Felipe Llamado también El evangelista Da una clara Descripción Del trabajo De un evangelista Según la norma Del Nuevo Testamento Amén Pero quiero empezar Diciendo Amados hermanos Que Felipe Comenzó su ministerio Como siervo O tal vez Como diácono Que servía En las mesas Y vamos a abrir Conmigo El libro De hechos De los apóstoles Capítulo 6 Del 1 al 6 Y dice la palabra En aquellos días Como creciera El número De los discípulos Hubo murmuraciones De los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran desatendidas En la distribución Diaria Entonces los doce Convocaron Los doce apóstoles Convocaron A la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo No es justo Que nosotros Dejemos La palabra De Dios Para servir A las mesas Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Siete varones De buen testimonio Llenos Del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Agradó la propuesta A toda la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno De fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procoro Y ahí está empezando El ministerio A Nicanor A Timón A Parmenas Y a Nicolás Prosélito De Antioquía A los cuales Presentaron Ante los apóstoles Quienes orando Les impusieron Las manos Luego Este varón Felipe Fue promovido Para el oficio De evangelista Cerca del En el Del tiempo De la persecución De la iglesia Que se levantó En la época De Esteban En la cual Apedrearon Apedrearon A Esteban Y lo mataron Y como Les dije Amados hermanos Que Predicaba Bajo las normas Del Nuevo Testamento ¿No? Y estas normas Tienen que tomar Muy en cuenta Amados hermanos Todos aquellos Que Tienen La función De evangelista O tratan De ingresar A la función De evangelista O quieren Servir Y cumplir La gran comisión Predicando Del evangelio Amén Felipe Predicaba El evangelio De Cristo Uno En primer lugar Segundo lugar Muchos se salvaban Y se bautizaban En agua Por supuesto Tercer lugar En Felipe En Felipe En Felipe Había señales Milagros Sanidades Y liberaciones De los espíritus Inmundos Que Lógicamente Acompañaban A su predicación Amén Y cuatro Felipe Se interesaba En que los recién Convertidos Fueran Llenos Del Espíritu Santo Y vamos a ver Los versos bíblicos Que respaldan Este servicio O este ministerio De lo que Les estoy Compartiendo Y vamos a abrir Hechos 21 Del 8 Al 9 Es importante Que se anoten Los evangelistas Dice Al otro día Saliendo Pablo Y los que Con él Estábamos Fuimos A Cesarea Y entrando En casa De Felipe El evangelista Que era Uno de los siete Posamos Con él Este tenía Cuatro hijas Doncellas Que profetizaban O sea Este varón Ya Era Considerado Un evangelista Fue designado Un evangelista Vamos a Hechos Capítulo 8 Del 4 Al 8 Y está La persecución Aquí Pero los que Fueron esparcidos Iban por todas Partes Anunciando El evangelio Entonces Felipe Descendiendo A la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales Que hacían Porque de muchos Que tenían Espíritus Inmundos Salían estos Dando grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados Así que había Gran gozo En aquella ciudad Vamos a Hechos Capítulo 8 Del 34 Del 34 Al 39 Y dice La palabra Respondiendo El eunuco Dijo a Felipe Acuérdense De que El eunuco Se encuentra Con Felipe Y el eunuco Estaba leyendo El libro De Isaías Y es ahí Cuando Le pregunta A Felipe Te ruego Que me digas De quien dice El profeta Esto De si mismo O de algún otro Entonces Felipe Abriendo su boca El verso 35 Y comenzando Desde esta escritura Le anunció El evangelio De Jesús Y yendo Por el camino Llegaron A cierta agua Y dijo El eunuco Aquí hay agua Que impide Que yo sea bautizado Felipe Dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo que Jesucristo Es el hijo de Dios Y mandó Parar el carro Y descendieron Ambos al agua Felipe Y el eunuco Y le bautizó Cuando subieron Del agua El espíritu Del señor Arrebató a Felipe Y el eunuco No lo vio Más Y siguió Gozoso Su camino Que poder Que autoridad Amén Vamos a Hechos 8-12 Pero cuando Creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres Amén O sea El bautismo Vuelvo a repetir Y siempre Lo estoy enseñando Es en el nombre De Jesús Cuando dicen En el nombre Del Padre Y del Hijo Esa es una religiosidad Terrible Cuando se habla En el nombre Tenemos que entender Que es en Jesucristo Porque en Jesucristo Está la plenitud De la Deidad Está en el Padre Y está en el Espíritu Santo También Amén Hechos 8 Del 13 Al 17 Y dice la palabra También creyó Simón Mismo Y habiéndose bautizado Estaba siempre con Felipe Y viendo las señales Y grandes milagros Que se hacían Estaba atónito Cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido La palabra de Dios Enviaron allá A Pedro y a Juan Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún No había descendido Sobre ninguno de ellos Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre de Jesús Entonces Les imponían las manos Y recibían El Espíritu Santo Estos versos Maravillosos Que respaldan El ministerio de Felipe Amados hermanos De Felipe el Evangelista Y de Pedro Y de Juan Verdaderamente Nos enseñan Que El Evangelista Es esencial Para el plan de Dios Para la iglesia Amén Ahora Es necesario Que sepan Que la Congregación Que deja de alentar Y respaldar El ministerio Del Evangelista Dejará de Ganar convertidos Y bueno Eso no Desea Dios Dios desea Que se ganen Convertidos Amén Pues rápidamente Si no es así Se convertiría En una iglesia Inactiva En una iglesia Que solamente Los pueda Mantener A un pan Tal vez Venenoso Un pan Que pueda Mantenerlos Estate bien Y esa Esa iglesia Va a estar Carente De crecimiento Va a estar Sin poder Sin Hacer obra Misionera Amén Por esto Amados hermanos La iglesia O la congregación Que valora Felizmente Nosotros Valoramos Esto El don Espiritual Del evangelista Y que mantiene Un apasionado Amor Por las Almas Un apasionado Amor E interés Por los Perdidos Que están Allá En el Mundo Y Bueno La autoridad Espiritual Para Proclamar Con poder Y convicción La palabra Del Señor Es una Bendición Amén Porque Es un ejemplo Claro Todo lo que Yo les estoy Compartiendo Y lo que sucedió Con el apóstol Pedro Y Se acuerdan Que cuando Estaban Todos En el Todos los discípulos En el aposento Alto El día De Pentecostés Entonces De repente Vino Vino Un fuego Recio Y Y comenzaron A hablar En lenguas Fueron Bautizados En el Espíritu Y esas Lenguas Eran De fuego Tal Como El Espíritu Les daba Que Hablasen Y eso Cambió A los Doce Discípulos Cambió A Pedro A ese Pedro Resbaladizo Ese Pedro Que había Negado A Jesús De Nazaret A ese Pedro Que estaba Atado A todos Los Pecados De sus Padres Y antepasados Fue Libertado De tal Manera Amados Hermanos Que Él Mismo Dio Una Predicación Con tanto Poder Con tanta Autoridad Que muchos Se Convirtieron Tres mil Se convirtieron Más adelante Cinco mil Amén Es por eso Que Aquel Que quiera Ser evangelista Que Siente Ese Llamado Va A ser Ungido Con Autoridad Con Dones De Sanidad Tiene Que Estar Lleno Del Espíritu Santo Va A ser Ungido Para Recibir Los Otros Dones Espirituales Dones Espirituales De Sanidad Dones De Discernimiento De Espíritus De Autoridad De Poder Para Echar Fuera Demonios Dones De Milagros Amén Y de Esta Manera Amados Hermanos La Iglesia Va Ir Creciendo Porque Una Iglesia Falsa Solo Tiene Falsos Evangelistas Una Iglesia Falsa Se Preocupa Solamente De Un Falso Evangelio Y Bueno El Mundo Está Lleno De Esta Clase De Evangelistas Hoy En Día Evangelistas De De Pacotilla Cuyos Mensajes No Confirman El Poder Del Señor Con Sanidades Con Milagros Con Liberaciones Amén Por Esto Es Necesario Que Todos Los Hombres Y Mujeres De Dios Y Les Hablo Con Tanta Autoridad Amos Hermanos Busquen Al Señor Para Ser Llenos Del Poder Del Espíritu Santo Con La Evidencia De Hablar En Lenguas Amén Para 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 Intercesión En Las Lenguas Espirituales La Diversidad De Lenguas Que Tiene Que Tener El Siervo De Dios Porque No Es Solamente Entregar Poyetos No Es Solamente Hacer Otras Cosas Aquí Está Hablando Claramente Y Es Muy Importante Y Necesario El Poder Del Señor Que Cuando Venga Sobre Vosotros El Espíritu Santo Entonces Tendréis Poder Amén Y Me Seréis Testigos Ahí Está El Ser Testigo Es Tener Esa Autoridad Y Van A Decir Ese Tiene Poder Ha Hecho Milagros Ha Hecho Salidades Ha Hecho Liberaciones Amén Y De Esa Manera Felipe Atrayendo A mucha Gente A los Pies Del Señor Amén Lo Mismo Tú Tienes Que Ser Un Felipe Dile A tu Hermano Tú Tienes Que Ser Un Felipe Dile Eres Un Evangelista En El Nombre De Jesús Dile Tú También Amén O sea La evidencia Es Muy Clara Porque El Señor Quiere Repartir Dones Espirituales Dones De Sanidad Hacer Milagros Discernimiento De Espíritus Para Echar Fuera A los Demonios Autoridad Espiritual Amén Y De Esta Manera Van A Ir Y Muchos Se Van A Convertir A Cristo Para La Gloria De Su Santo Nombre Quienes Dicen Amén Amén Dame Un Aplauso Al Rey La gran comisión Es muy Claro El Señor Jesucristo Dice Ir A predicar A todo el mundo ¿Verdad? Y hacer discípulos Enseñándoles Todas Las Cosas Que yo Os He Enseñado El Evangelista Que no Escudriña La Palabra Y Cualquiera Que no Escudriña La Palabra No Puede Ser Lleno De El Espíritu Santo O Te Puede Llenar Del Espíritu Santo Y Puedes Hacer Echar Fuera Demonios Hacer Sanidades Pero Si no Sabes La Palabra De Quien Estás Predicando Amén El Enemigo Sabe La Palabra Y Sabe Quienes No Saben La Palabra Y Sabe De Que Manera Los Puede Derrotar Amén En este Aspecto Acuérdense De que Felipe Primeramente Comenzó Como Diácono Como Ayudador Como en este Tiempo Podemos Decir Los Diáconos Los Ministerios De Ayuda Ujeres Snack Transmisión Alabanza Y Etcétera Etcétera Ellos Son Los Diáconos Los Servidores Pero Eso No Quiere Decir Como No Sé La Palabra Me Tengo Que Callar No Tú Puedes Testificar Lo Que El Señor Hizo Contigo Amén Y De Esta Manera El Señor Del Cielo También Te Va Utilizar Pero Más Importante Es Que Tú Cuando Tengas Que Predicar La Palabra Sepas La Palabra Amén Escudriña Te Aconsego En el Nombre De Jesús De Nazaret Enseñándoles Todas Las Cosas Que Yo Os He Enseñado Así Que Evangelistas A Estudiar Los Evangelios Amén Hombres Y Mujeres Y Si Quieren Disipulado Se Les Va A Dar Pero Un Disipulado Radical Cuando Hablo De Radical Es Que Todo Evangelista Se Va A Inscribir Y Tiene Que Ser Puntual No Voy A Perder Mi Tiempo Yo Tengo Que Hacer Muchas Cosas La Obra Viajar Al Interior Tenemos Que Ensanchar Las Tiendas Amén Y Si Ustedes Quieren Estar Tomando Parte De La Obra Misionera Gloria a Dios Amén Para Que De Esta Manera El Señor Mismo Se De Cuenta De Que Hay Amor Por Las Almas Amén Bien Vamos A Pasar Ahora A Otro Ministerio Pastores Los Pastores Primeramente Es Necesario Saber Y Comprender Que El Pastorado No Es Un Título Que Se Obtiene En Un Seminario Teológico O Un Instituto Bíblico El Pastorado Amados Hermanos Es Un Llamado De Dios Amén Vamos A Habir Gálatas Ahí está El Ejemplo Que Nosotros Podemos Ver En Pablo Y Que Es También Para Cada Uno De Nosotros Gálatas Gálatas Del 14 Al 16 Y Dice Y En el judaísmo Aventajaba A Muchos De Mis Contemporáneos En Mi Nación Siendo Mucho Más Celoso De Las Tradiciones De Mis Padres Pero Cuando Agradó A Dios Que Me Apartó Desde El Vientre De Mi Madre Y Me Llamó Por Su Gracia Revelar A Su Hijo En Mi Para Que Yo Le Predicase Entre Los Gentiles No Consulté Enseguida Con Carne Y Sangre O sea Había Consultado Al Señor Amén Cada Siervo Constituido Por Dios Es Llamado Desde El Vientre De Su Madre Amén Gloria Por Tanto Amados Hermanos El Señor No Llama A Los Preparados Sino Que Él Prepara A Los Que Llama Amén Y Un Verdadero Pastor No Es Aquel Que Busca Por Todos Los Medios El Cargo De Pastor Sino Porque Hay Muchos Que Anhelan Por Su Posición Ser Pastor Por Su Autoridad Sino Aquel Que A Pesar De Sus De De Sus Pecados El Señor Lo Ha Llamado Primera De Corintios Capítulo 1 Del 26 Al 27 Que Dice La Palabra Pues Mirad Hermanos Vuestra Vocación Que No Sois Muchos Sabios Según La Carne Ni Muchos Poderosos Ni Muchos Nobles Sino Que Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Para Vergonzar A Los Sabios Y Lo Débil Del Mundo Escogió Dios Para Vergonzar A Lo Fuerte Amén Dicho Todo esto Como preámbulo Debemos saber que los pastores Son los siervos que Supervisan Y Cuidan De las necesidades Espirituales De la congregación También A los pastores Se les llama Ancianos También se les llama Obispos Pero Hay una Situación Tremenda Por lo que Hace La La Gran Ramera En que se ha Apropiado De todas De todo esto Que es bíblico Para el engaño Amén Felizmente Nosotros somos Pastores No somos Padres Que se hacen Llamar Padres Hay uno Que es vuestro Padre en los cielos Así que Jesús dijo A nadie Llaméis Padre Vuestro Porque Uno Es vuestro Padre Que está en los cielos Así que Amados Se los llama Ancianos También Se los llama Pastores Y la tarea De los pastores Es proclamar La sana Doctrina Es refutar Las herejías Tal como está escrito Acá en Tito En el capítulo Uno Del siete Al once Que vamos a leer Porque es necesario Que el obispo O el pastor Sea irreprensible Como administrador De Dios No soberbio No iracundo No dado al vino No pendenciero No codicioso De ganancias Deshonestas Sino hospedador Amante De lo bueno Sobrio Justo Santo Dueño De sí mismo Verso nueve Retenedor De la palabra Fiel Tal como Ha sido Enseñada Para que También Puede Exhortar Con sana Enseñanza Y convencer A los que Contradicen Porque Hay Aún Muchos Contumaces Habladores De vanidades Y engañadores Mayormente Los de la Circuncisión A los cuales Es preciso Tapar la boca Que trastornan Casas enteras Enseñando Por ganancia Deshonesta Lo que No conviene Amén Son herejías Todas Aquellas Cosas Que están Fuera De la Sana Doctrina Que las Meten Y tenemos Que refutar Por eso El pastor Tiene que ser Irreprensible Porque de esa Manera Tiene autoridad Para Refutar Amén La primera Responsabilidad De un pastor Es apacentar El rebaño De Dios Y vamos a Abrir Primera de Pedro En el capítulo Cinco Del uno Al cuatro Que dice De esta Manera Ruego A los Ancianos Que están Entre vosotros Yo Anciano También Con ellos Y testigo De los Padecimientos De Cristo Que soy También Participante De la Gloria Que será Revelada Apacentar La Grey De Dios Que está Entre vosotros Cuidando Cuidando De ella No por Fuerza Sino Voluntariamente No por Ganancia Deshonesta Sino Con ánimo Pronto No como Teniendo Señorío Sobre los Que están A vuestro Cuidado Sino Siendo Ejemplos De la Grey Y cuando Aparezca El príncipe De los Pastores Recibiréis La corona Incorruptible De gloria Amén La palabra Grey Significa Rebaño En el tiempo Bíblico Abundaban Los pastores De ovejas En la región De Israel Y su función Principal Era apacentarlas Apacentar Las ovejas Es decir Conseguir Pastos Para que Pudieran Comer Las ovejas Amén De esa manera El rebaño Crecía Con un Buen pasto Pero Le seguía Al pastor Amén De repente Aparecía El lobo Satanás Pero Las ovejitas Mientras comían Lo miraban Al lobo Pero Estaban Tranquilas Las ovejas Porque estaba Del pastor Seguían Comiendo Es por eso Que el pastor Muchas veces Hasta puede Dar su vida Por las ovejas En casos De persecución En casos De guerra Entonces Es la primera Responsabilidad Y un pastor Tiene que ser Un predicador De la verdad Un Tiene que Tener un corazón De amor Pero De un amor Genuino Al Señor Personal Por el Señor Jesucristo Y una Profunda Voluntad De servirle Enseñando La palabra Con amor Cuando Algunos Dicen Ah este No tiene Amor Cuando Predica Palabra De exhortación Más al contrario Tienen que Entender Que es Por amor Porque ese Pastor No quiere Que se Pierda La oveja Amén Es por eso Que le está Dando Un Un pasto Verde Un pasto Que pueda Hacerle crecer Pueda arrepentirse Para su crecimiento Porque cuando Hay pastos Así Débiles Mediocres Las ovejas Crecen Sin fuerza Crecen Sin poder Crecen Sin conocimiento De la palabra Del Señor Amén Por eso El pastor Tiene que tener Un corazón De pastor En preocuparse De la oveja O de las ovejas O de los terneritos Que recién han nacido De esta manera Se ejerce El liderazgo Con la autoridad Del Señor No La autoridad Del propio Del propio pastor Porque el pastor No tiene que ser Dueño De las almas Amén Aunque exige La palabra Obediencia Pero Debe ser Es obediencia Conforme Conforme a lo que Está escrito Amén Por eso Si una persona Si una oveja Un ternerito Una ternerita Escucha Una palabra Que no está En la Biblia Y más bien Y más bien refuta La Biblia Y lo acepta Ya ese pastor No sirve Ese pastor Le ha engañado Y está comiendo Pasto silvestre Eso se llama Pan venenoso Se dan cuenta O sea El potaje Que uno Tiene que comer Es pasto Genuino Palabra De verdad Amén Vamos a abrir Juan Capítulo 21 Del 15 Al 17 Cuando hubieron comido Jesús dijo A Simón Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas Más que estos Le respondió Si señor Tú sabes Que te amo Él le dijo Apacienta Mis corderos Volvió a decirle La segunda vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro Le respondió Si señor Tú sabes Que te amo Le dijo Pastorea Mis ovejas Le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Es muy claro Por amor Se apacientan A los terneritos A los chiquititos Las ovejas Están creciendo Y al final También los terneros Van creciendo Y al final Se quedan Todos como ovejas Porque somos ovejas De su prado Amén De esta manera Amados hermanos Cuando son Enseñados Con la sana doctrina Con la palabra verdadera Los pastores Los pastores Tienen Los ancianos Tienen Que ser Temidos Por doble honor Y tienen Que ser Reconocidos Con mucha Estima Y amor Amén Alguno Alguno Que pueda decir A este Que me importa Bueno Dice la biblia Ordena Primero Timoteo Capítulo 5 Verso 17 17 Que dice Los ancianos Que gobiernan bien Los pastores Que gobiernan bien Sean Tenidos Por dignos De doble honor Mayormente Los que trabajan En predicar Y enseñar Amén Segunda De tesalonicenses Capítulo 5 Del 12 Al 13 Dice la palabra Os rogamos hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y os presiden En el Señor Y os amonestan Y que los tengáis En mucha estima Y amor Por causa De su obra Tened Paz Entre vosotros Si tú Consideras Que quien les habla Les enseña mal Y tú Comienzas a hablar mal Y maldecirlo A otra persona Maldecir al pastor A otra persona Si esa persona No está de acuerdo Ese momento Tú tienes que tomar Autoridad Y reprender En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Porque aquí No estamos Puestos Para agradar A los hombres Sino para agradar A Dios Amén Y cualquiera Que se siente Dañado Por la palabra Del Señor No es porque Yo le conozco Porque no tengo Espíritu de adivinación Tampoco Es porque el Señor Ordena en su palabra Predicar La exhortación Para la salvación De su alma Amén Pero también Amados hermanos Para que uno Pueda tener Doble estima Doble honra Estima y amor Del pueblo Hay requisitos Necesarios E importantes Porque no estoy Hablando de mí mismo Estoy hablando De los pastores Y de los pastores Que van a ser Elegidos Para llevar La obra Ministerial De aguas de reposo Amén Primero de Timoteo Capítulo 3 Del 1 al 7 Y dice la palabra Palabra fiel Si alguno Anhela Pastorado Obispado Buena hombra Desea Pero es necesario Que el obispo Sea irreprensible Marido De una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso Hospedador Apto Para enseñar No dado al vino Alcohol Cerveza Trago No pendenciero No codicioso De ganancias Deshonestas Sino Amable Apacible No avaro Que gobierne Bien su casa Que tenga A sus hijos En sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa Como cuidará De la iglesia De Dios No un neófito Así que tiene que tener Conocimiento De la palabra No sea que Envaneciéndose Caiga En la condenación Del diablo También es necesario Que tenga Buen testimonio De los de afuera Para que no caiga En descrédito Y en lazo Del diablo Así que Los pastores Deben ser Ejemplo De integridad Y tienen que alimentar Con sana doctrina Al rebaño Amén Vamos a abrir Tito Capítulo 2 Del 7 al 8 Y dice la palabra Claro Pablo Le habla Le escribe a Tito Presentándote tú En todo Como ejemplo De buenas obras En la enseñanza En la enseñanza Mostrando integridad Seriedad Aquel que predica Con chistes Y hace Y hace Sus gestos Y más cuestiones Es del diablo Palabra sana E irreprochable De modo que El adversario Se avergüence Y no tenga Nada malo Que decir De vosotros Pero pese a eso Los mismos hermanos Son calumniadores Mentirosos Difamadores Y etc Pero sepan De que Tienen que desatarse De la vana manera De vivir De sus antepasados Y de sus padres Porque si continúan De esa manera No son hijos de Dios Porque Los hijos del diablo Son calumniadores Son mentirosos Como él ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces tienes que Cuidar tu boca Y si estás Maldiciendo Ese momento Pídele perdón Al Señor Y das Desátate Y pídele Perdón Al Señor Por el pecado De tus padres De tus antepasados Que tú Has heredado Y has cometido Delante del Señor Pecados Que has heredado Amén Amén Los pastores También tienen que ver Que todos los cristianos Nacidos de nuevo Permanezcan En la gracia Divina En la gracia Del Señor Y que no tengan Amargura Que no tengan Rechazo Que no tengan Rencor Que no tengan Resentimiento Espiritual Y también Que los cristianos Nacidos de nuevo Estén sujetos A la autoridad Espiritual Vamos a abrir La palabra Hebreos 12 15 Dice Mirad bien No sea que alguno Deje alcanzar La gracia De Dios Que brotando Alguna Raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados La amargura Tiene una raíz Tremenda Es igual Que un árbol El espíritu De amargura Tiene las raíces Que están Escondidas Pero El Señor Ha mostrado Ha revelado Que esas raíces Que estorban De la raíz De amargura Son Rencor Falta de perdón Recuerdos Recurrentes Del pasado Tristeza Odio Pena Melancolía Ansiedad Ganas de matar Crítica Chisme Murmuración Hallar Faltas En otros Cobardía Por otro lado Rebeldía Rebeldes Contumaces Orgullosos Vanidosos Autoritorios Vanagloriosos Y etc Esa raíz De amargura Estorba Por eso No pueden Alcanzar La gracia De Dios Por eso No pueden Ser felices Por eso No pueden Ser contentos No pueden Estar contentos No hay Algo Bueno Que puedan Hacer No pueden Crecer Espiritualmente Y Muchos Por ellas Se han Contaminado La persona Que es Amargada Contamina A otros Contra uno Contra otro Contra otro Contra otro Contra otro Contra otro Por eso Por eso Nosotros Tenemos Por esa Gracia Divina Que buscar Aquellas Personas Que están Con esa Clase De espíritus De la raíz De amargura Para poderlos Ministrar Para poderlos Ayudar Y sean Salvos En el día Del arrebatamiento Porque si El fin De nuestra Fe Es la Salvación De nuestra Alma Amén Hebreos 13 17 Dice Obedeced A vuestros Pastores Y sujetaos A ellos A ver Lean Conmigo Fuerte Obedeced Dores Si Porque ellos Velan Por vuestras Almas Como quienes Han de dar Cuenta Para que lo Hagan Con alegría Y no Quejándose Porque esto No os Es provechoso Se dan Cuenta Cuando se Les predica Palabra De arrepentimiento De exhortación Es porque Estamos velando Tu alma Amén Y si Tú no lo Recibes Y te Enojas Y me Consideras Lo más Terrible Gloria A Dios Porque tú Te estás Enfrentando Con mi Cabeza Que es Cristo Y sabes Qué Cuando tú Me insultas O me Criticas O murmuras De mí Estás Murmurando De mi Señor Cristo Porque Él vive En mí Amén Cuidado Mucho Cuidado ¿Por qué? Porque Porque también Dice Como quienes Han de dar Cuenta Para que lo Hagan Con alegría Y no Quejándose Porque esto No es Provechoso ¿Se dan Cuenta? Yo podría Quejarme Pero no es Bueno Porque el Señor Es el que Escucha El Señor Es el que Mira El que Camina Y el que Sabe Lo que hay En tu corazón Todas estas Tareas Que el Pastor Tiene que Tener y las Describe Pedro O mejor dicho El apóstol Pablo Advirtiendo A los Efesios Advirtiendo También a Cualquier Pastor Que preside Una Congregación Y vamos A abrir Hechos Capítulo 20 Hechos Capítulo 20 Del 28 Al 31 Y dice La palabra Por tanto Mirad Por vosotros Y por Todo el Rebaño En que El Espíritu Santo Os ha Puesto Por Obispos Por Pastores Para Apacentar La Iglesia Del Señor La Cual Él Ganó Por su Propia Sangre Porque Yo sé Que después De mi Partida Entrarán En medio De vosotros Lobos Rapaces Que no Perdonarán Al rebaño Y de vosotros Mismos Se levantarán Hombres Que hablen Cosas Perversas Para arrastrar Tras Sí A los Discípulos Por tanto Velad Acordándoos Que por Tres Años De noche Y de día No he Cesado De amonestar Con lágrimas A cada uno Y esto Amados Hermanos Es la enseñanza Más clara Y diáfana Para salvaguardar La verdad Apostólica Y los pastores Están Obligados A vigilar Están Obligados A tener Cero De la palabra De Dios Amén Por si Surgen Doctrinas Raras Que han emitido Falsos maestros Y que quieren dañar A la iglesia Del Señor Es por eso Que es muy importante El conocimiento De la palabra Así ustedes Puedan viajar A un lugar A otro lugar Y ya se van A dar cuenta Cuando Se congregan Y si el pastor No está diciendo La verdad Salgan Sacuden sus pies Y no vuelvan más Amén Porque los falsos maestros Y los falsos Los falsos Profetas Dañan A la iglesia Amén Ahora Los pastores Funcionan Como quienes Cuidan Las ovejas Como quienes Cuidan Los terneros De los cuales Tenemos El ejemplo Más grande Es Jesús De Nazaret El buen pastor Amén El El pastor Perfecto El El pastor Maravilloso Amén Por eso Amados hermanos Los pastores Son esenciales Para el cumplimiento De la voluntad De Dios Para el cumplimiento De la palabra Dentro de la iglesia La congregación La congregación Amados hermanos Que no elige pastores Porque cuando vamos a elegir Los pastores Que se van a encargar De las otras obras Primeramente Tienen que ser Fieles Al Señor Amén Fieles a la palabra Del Señor Misericordiosos Piadosos Misericordiosos Para que de esta manera La mente Sea gobernada Por el Espíritu Santo De Dios Amén Y si no es así Bueno Hay en otras congregaciones Que Queda expuesta A la invasión Demoníaca A las fuerzas Destructivas De Satanás ¿No? Y del mundo ¿Por qué? Porque va a haber Una predicación Tergiversada Va a haber Una predicación Destructiva Y la palabra Hace La palabra Que no es sana Es una palabra Venenosa Hace perder Las normas Del Evangelio Por eso Amados hermanos Tenemos que estar Atentos Primero Timoteo Cuando le escribe Pablo A Timoteo En el capítulo 1 Del 13 al 14 En 2 de Timoteo Perdón Le dice de esta manera Retén La forma De las sanas Palabras Que de mí Oíste En la fe y amor Que es en Cristo Jesús Guarda El buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora En nosotros Así que Todo lo que ustedes A ustedes Y se les predica Lo tienen que retener Que no sea Como ya Tantas veces Les dije ¿No? Reciben la palabra Semana afuera Al día siguiente Les digo Y les pregunto ¿Y qué tal? ¿Te acuerdas La palabra de ayer? ¿Qué ha predicado? Tienen fortalezas Tienen que desatarse De ese viejo hombre De esa vieja mujer Amén Amén De sus antepasados Por otro lado Estamos viviendo Una plena apostasía Tremenda Y algunos pastores No están cuidando A los cristianos Nacidos de nuevo A las ovejas Del Señor ¿No? Tampoco están cuidando Las familias De la iglesia Así que Están haciendo Cosas abominables Delante del Señor Primero de Timoteo Capítulo 4 Del 1 al 6 Y del 12 al 14 Vamos a ver Dice la palabra Pero el Espíritu Dice claramente Que en los posteros tiempos Algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Y mandarán Abstenerse de alimentos Que Dios creó Para que con acción De gracias Participasen de ellas Los creyentes Y los que han conocido La verdad Porque todo lo que Dios creó Es bueno O sea que Aquí no hay Que no se come carne No sé qué día Y que hay que comer pescado No Todo Solamente Es con acción De gracias Y nada es de desecharse Si se toma Con acción de gracias Verso 5 Porque por la palabra De Dios Y por la oración Es santificado Si esto enseñas A los hermanos Serás buen ministro De Jesucristo Nutrido Con las palabras De la fe Y de la buena doctrina Que has seguido Eso está hablándote A ti A mí también Amén Primera de Timoteo 4 Del 12 al 16 Hay muchos jóvenes Que están predicando El evangelio Dice la palabra Ninguno tenga En poco tu juventud Si no sé ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Eso le describe a Timoteo Entre tanto Que voy Ocúpate En la lectura La exhortación Y la enseñanza No dice Estate bien No Está hablando De la exhortación No descuides El don Que hay en ti Que te fue dado Mediante profecía Con la imposición De las manos Del presbiterio Ocúpate En estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto A todos Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Amén En este tiempo del fin Muchos pastores Se están apartando De la verdad Y están Engañando A sus peligreses Con la doctrina De la prosperidad De los salvos Y presalvos La doctrina del milenio Los cientistas Y se van a volver Y se están volviendo A las fábulas Vayamos Porque esto está profetizado Según Timoteo Capítulo 4 Del 1 al 5 Dice así Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comenzón de oír Se amontonarán Maestros conforme A sus propias Concupiscencias Eso estamos viviendo En este tiempo Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Amén Pero si verdaderamente Se designan pastores Piadosos Misericordiosos Fieles Llenos de la sana doctrina Amados hermanos Estos van a nutrir A los otros cristianos A esas ovejitas A esos terneritos Con la sana Doctrina Con la fe Con palabras de fe Amados hermanos Amén Y también Va a haber disciplina Con misericordia Primera de Timoteo Del 4 al 6 Del 4 Capítulo 4 Del 6 al 7 Si esto enseñan A los hermanos Repito Serás buen ministro De Jesucristo Nutrido con las palabras De la fe Y de la buena Doctrina Que has seguido Desecha Las fábulas profanas Y de viejas Ejercítate Para la piedad Para la misericordia Amén Si lo ves A una persona Que está atormentada Si ves a una persona Sea hombre O mujer Tú Tienes que ayudar Amén No tienes que cerrar Las puertas Así te pida Si te está pidiendo Un peso Por algo Te está pidiendo Un peso Tú tienes que tener También ese discernimiento Espiritual De amor Y ver Que esa persona Tiene dolor En el alma Porque si te está pidiendo Un peso Porque está sufriendo Que ha ocurrido Que ha ocurrido Que ha acontecido Amén O sea Uno tiene que ejercitarse En la misericordia Amén También Los pastores Tienen que enseñar Y enseñar a la iglesia A perseverar En la doctrina De Cristo Y de los apóstoles Amén La doctrina De los apóstoles Y la de Cristo Es la base Fundamental De los ministerios De los cinco ministerios Del Señor Amén Para que de esta manera Se pueda salvaguardar Su salvación Amén Si tú vas a ser pastor O vas a ser evangelista Tú tienes que estar Asegurando Tu salvación Conforme A la doctrina De Cristo Y de los apóstoles Amén Por esto Le escribió Pablo a Timoteo Del 4 al 16 Vamos a ver Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Amén Y Según de Timoteo Capítulo 2 Verso 2 Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres Fieles Que sean Idóneos Para enseñar También A otros Amén Corre el Señor Estaba meditando En estos días Inclusive La meditación Ha sido más En la Argentina Y leí De que el Señor Escogió Sus discípulos Dios Y ese fue un Rema Maravilloso Para mí El Señor A través del Espíritu Me va a guiar Para Decir A uno A otro A otro A otro A otro Para que sean Discípulos De la congregación Amén Y bueno Tenemos que Amarlo Al Señor Tenemos que Amar A nuestro Prójimo Y tenemos Que hacer Tantas cosas Para el Rey Amados hermanos Entonces Vale la pena Valía la pena Conocer Este ministerio El ministerio De los apóstoles El ministerio De los profetas De los evangelistas De los pastores Ahora Vamos a ver A los maestros Los maestros Tienen un don especial También los pastores Pueden ejercer Este ministerio Porque Al maestro Se le ha dado La autoridad De poder Esclarecer Exponer Y proclamar La palabra de Dios Para edificar El cuerpo De Cristo Amén Y también Los pastores Como les decía Tienen Que estar En ese En ese tren Utilizar El ministerio De maestro Para poder Enseñar A muchas personas A fin de que A fin de perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Dice la palabra No ve Vamos a abrir Nuestras Biblias Aquí en En Efesios 4 Del 12 Al 14 Y dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya No seamos Niños fluctuantes Llevados Por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Amén También la tarea Especial De los maestros Es defender Amados hermanos Con la ayuda Del Espíritu Santo El Evangelio Que se les ha confiado Por los cuales Tienen que tener Celo Para poder guiar Fielmente A la iglesia A la revelación Bíblica A la revelación Bíblica Ese rema Que tiene que venir Del Espíritu Y pues guiar También Conforme Al mensaje Original Del Señor Jesucristo Y de los apóstoles Amén Y de esa tarea Por eso Tenemos que perseverar Vamos a ver Segunda de Timoteo Capítulo 1 Del 8 al 14 Dice Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder De Dios Madre Imagínate Aquí está hablando Que vas a tener pruebas El pastor El evangelista Tiene pruebas Pero Hay aflicciones Pero Por el Evangelio Del Señor Amén Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento santo No conforme A nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los tiempos De los siglos Pero que ahora Ha sido manifestada Por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó La muerte Y sacó a luz La vida Y la inmortalidad Y la inmortalidad Por el Evangelio Del cual yo fui Constituido Predicador Apóstol Y maestro De los gentiles Por lo cual Asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé A quien he creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para aquel día Amén Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe Y amor Que es en Cristo Jesús Guarda el buen depósito Por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Amén El propósito También principal De la enseñanza bíblica Es preservar La pureza De la verdad Es enseñar Y producir La santidad Al guiar Al cuerpo de Cristo No estamos Para que seamos Tibios Sino que seamos Guiados Para la santidad Porque sin santidad Nadie va a ver Al Señor Se dan cuenta Sin santidad No va a haber Arrepentimiento Hay que dejar La iglesia De la odisea Para vivir En la iglesia De Filadelfia Amén Así que El maestro Y el pastor Que hace las veces De maestro Quiero decirles Que tiene que tener Una Guiar al pueblo A la consagración Del Rumbo a la santidad Porque el Señor Requiere Que cada uno De sus hijos Sea santo Pero hay libre albedrío Hay un libre albedrío El que quiera ser justo Practique la justicia Todavía Apocalipsis 2.11 El que quiera ser impuro Inmundo Sea inmundo Todavía El que quiera ser santo Santifíquese todavía Amén Así que amados Las escrituras Son muy claras Por eso Por eso La meta De un cristiano Está sujeta A la enseñanza A la enseñanza Del maestro Para que ese nacido De nuevo Tenga Un corazón limpio Tenga Una buena conciencia Y de fe No fingida Esa es la enseñanza Esa es la meta De la instrucción Para un cristiano Nacido de nuevo Y vamos a Dice Primero Timoteo 1.5 Por favor Que dice Pues el propósito De este mandamiento Es el amor Nacido De Corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe No fingida Por tanto Amados hermanos La evidencia Del aprendizaje Claro y diáfano Del cristiano Que ha nacido De nuevo No es solamente Lo que sabe Sino Como vive Es decir Demostrando La manifestación De su amor De su integridad Espiritual De su fe Y de su misericordia Hacia otras personas Amén El maestro Enseña Por misericordia Por amor Por piedad Para que ninguno Se pierda Amén Por eso los maestros Amados hermanos Son esenciales En el plan de Dios Para su iglesia Por eso lo constituyó Y la iglesia Que rechaza A los pastores O mejor dicho A los maestros O se niega A escuchar A los maestros O teólogos Que alguna vez Puedan 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 Llamarme Y decirme Soy maestro Y quiero Por favor Enseñar algo En la iglesia Primeramente Yo lo voy a escuchar Y si es un maestro Que permanece Fiel a la revelación Bíblica A la revelación Apostólica Entonces Va a ser una bendición Pero si no es así Es un freno Por eso Un maestro Tiene que tener Celo de la palabra Y aquellos Que no aceptan Los maestros No aceptan El ministerio De los maestros Es porque Muchos maestros Van a pagar Muy caro En este tiempo Porque esos mismos Pastores Y maestros Están enseñando Herejías Herejías Terribles Como doctrinas Profecías Falsas Y etcétera Y la interpretación Uno Tiene que darse cuenta Que Tiene que estar Basado Siempre En el evangelio De Cristo Y En lo que Hablan Los apóstoles Si lo demás Lo demás Es un engaño La iglesia Que permanece Callada Ante este aspecto Y no refuta Va a seguir Siendo Va a seguir Haciendo engaño Porque se avecinan Muchos vientos De doctrina Que incitan A hacer Barbaridades Amados hermanos Y más Están metiendo En las ideas Religiosas En vez de Buscar la verdad Revelada Por el Espíritu De Dios En su palabra Entonces La doctrina Clara La doctrina Sana Es la norma Y la conducta De la Biblia Que nosotros Tenemos que enseñar Amén Tenemos que escuchar A los maestros Piadosos Para tener Mejor enseñanza Porque no se termina De aprender Amén Aquel Que dice Que sabe mucho Hágase Ignorante Amén Hay algunos Que dicen No eso yo ya sé Así para qué Me voy a congregar Cuidado Cuidado ¿Por qué? Cuando dicen Eso ya sé Es como Estuvieras despreciando A ese Jesús De Nazaret Porque la palabra Es viva Y eficaz Es Jesús De Nazaret Así que Toda doctrina Toda Palabra que sale De un maestro Es un fuego Es un fuego Que puede Elevarte Un fuego Que puede Consumirte En el infierno Y si tú No estás Estudiando La palabra No estás Meditando En la palabra El enemigo Se viste De ángel De luz Y te va a engañar Te va a engañar Hay muchos Que escuchan A diferentes Pastores Y Caramba A veces Están subyugados Pero de repente Entre ese En ese menjunje De la verdad Entre mentira Y verdad La verdad No sale a relucir Porque lo tapa La mentira Y eso nosotros Tenemos Que aprender A discernir Amén Es por eso Que el Espíritu Santo Nos guía A toda verdad Y ser guiados Por el Espíritu Santo Es una maravilla Así que Nadie Nos puede Poner Los dedos A la boca Bueno Y tienen que ser Llenos Del Espíritu Santo También Amén Con poder Con autoridad Con amor Con misericordia Eso no significa De que Alguna vez A quien les habla Va a hablar Con dureza Si Uno también Es manso Pero también Ejercita La autoridad Así como ocurrió Con los fariseos Jesús era Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor El Señor Jesucristo Y les dijo Y ustedes Que se creen Ciegos Hipócritas Maldicientes Sepulcros Blanqueados Caramba Ese Ese capítulo 23 Es muy Es muy importante Que ustedes lean Para que de esta manera También Ejercan Con mansedumbre La autoridad Amén Vamos a ponernos En pie Cierra tus ojos Y ahora conmigo Padre amado En el nombre De Jesús De Nazaret Señor He recibido Tu palabra Señor Me he llenado De ti Señor He anotado Padre Porque sé Que hay un Ministerio En mí Pese a eso Señor Yo tengo Que hacer La labor De evangelista Antes de ser Apóstol O profeta O pastor O maestro Señor Permíteme Dios amado Cumplir La gran Comisión En verdad Señor No como Lo estaba Haciendo Señor Mío M Aquí Señor Yo quiero Ser fiel Contigo Yo quiero Cumplir Señor Esta labor De predicar Tu evangelio Y voy a Proclamar Señor En que Tu Señor Me vas a Ungir Con poder Y autoridad Para hablar Con denuedo Tu palabra Señor 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 Mío Guía Tu siervo Para que sea Una realidad Mi vida Señor Gracias Por estas Enseñanzas Gracias Señor Porque ahora Sé Para que me Has llamado Pero quiero Servirte Así como Fue Felipe Señor Un servidor De tu Obra Y luego Fue Promovido Al evangelismo Señor Señor Te entrego Mi vida Te entrego Todo mi ser Señor Yo quiero Desatarme De todas Las ataduras Que impera En mi alma El viejo Hombre Porque hemos Pecado Mis padres Y mis antepasados Señor Contra ti Ayúdame Papá Te entrego Mi vida Te entrego Todo mi ser Señor Gracias Por estas Enseñanzas Porque nadie Me va a engañar Y voy a estudiar Tu palabra Voy a leer Tu palabra Señor En el nombre De Jesús De mi ser Te entrego Te entrego Te entrego